Oh Señor, en Ti he confiado, pongo en Tus manos mi Espíritu. Oh Señor, me has redimido, y en Ti se alegra mi corazón. Eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada. Eres mi roca y mi torre fuerte, eres Señor. Y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Oh Señor, bendito siempre, alfa y omega, príncipe y fin. Oh Señor, eres Tú. Oh Señor, mi ser te adora, y en Tu presencia quiero vivir. Porque eres mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada. Eres mi roca y mi torre fuerte, eres Señor. Y eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Vamos todos. Eres mi amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio. Eres mi amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio. Eres Señor, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Y eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Y eres hermoso y luz del mundo, eres Señor. Y eres hermoso y luz del mundo, eres Señor.